Hey, es Sam Pagan y estoy aquí con mis amistades de... Ya, voy a empezar otra vez. Take two. No lo tengo bien pensado, hombre. En el día de hoy, tengo unas personas bien especiales. Aquí se los voy a enseñar. Hola. So, para los que no me conozcan a mí y no tengan idea de quiénes son estas personas, somos artistas aquí en Puerto Rico. ¿De qué arte? Pues nosotros nos dedicamos a la animación. ¿Qué animación? ¿O qué es animación? Pues, por ejemplo, las películas que ustedes ven en el cine que son animadas, pues eso es lo que nosotros trabajamos. Entonces, en el día de hoy, yo he querido compartir con ustedes cómo es que yo he conocido a estas personas que son tremendas, que tenemos conocido por años. Si ustedes no sabían que aquí en Puerto Rico se hace animación, pues sí, se hace animación. Y de hecho, aquí tenemos un gran número de personas que colaboramos en eso. Voy a ir desde... Desde como yo llegué a Atlantic y empezamos a conectarnos. Así que aquí va. Atlantic es como que el lugar donde se estudia animación aquí en Puerto Rico. Yo llegué en el 2015, ¿verdad? Y definitivamente yo no iba a saber que todas estas personas que ustedes ven aquí en el chat iban a ser no solamente mis amistades, sino que iban a ser las personas que yo trabajo. Cuando ya llevo por un año, nosotros tenemos una competencia en la universidad. Y esta competencia, pues imagínenselo. Tenemos que hacer una animación en una semana y tenemos que buscar gente talentosa, que quieran hacer una historia con nosotros, que quieran competir. Y en eso, pues me enlazo con varias personas. Y la gran historia corta, de ahí se forma un grupo de personas que se hacen llamar por el Animation Super Team. El nombre, de hecho, vino de que no sabíamos qué ponernos. Así que éramos un montón de personas que estábamos bien, bien interesadas en hacer la animación. Este, cada uno, cada uno de aquí, este, hace una labor específica de animación. Este, cada uno se especificó en algo. Hay personas que ustedes ven aquí que dibujan tremendo. Mientras que hay otras personas que se dedican más a programación, algo más técnico. Este, en ese caso, voy a levantar las manos a Yashira y Víctor. Ellos son. Y estas dos personas son completamente técnicas. Mientras que tenemos a alguien como Luis, Jesús, levante la mano. Que son, este, a Kevin y Yael, de hecho. Este, son más hacia el dibujo, hacia el arte. Y a René, que René, de hecho, es algo especial y específico. Porque él lleva haciendo animación 2D desde que tenía 12 años. Ese galán es un pan de cielo, ¿verdad, guys? Ese es un human, un, 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 el Kirby humano. Jajaja. Super fan. Un amor. Destruyó a dioses. Mira, podemos empezar como que narrando como te conocimos a ti, o como empezamos uniéndonos. es que yo me acuerdo te acuerdo bastante bien la primera vez que yo te conocí a ti en la universidad y fue cuando tú tenías un problema con algo de After Effects y me pusieron a mí para ayudarte, yo no tenía ni idea de lo que tú estabas haciendo diablo sí, porque el problema que él tenía lo que él estaba tratando de solucionar yo nunca lo había tocado estábamos iguales los dos vamos a ser honestos, Jesús hizo lo más posible para hacerse ver que él sabía es verdad es bien funny que una de mis memorias más viejas contigo Sammy también fue en la biblioteca y fue que un verano tú estabas cogiendo rigging o algo así, creo un curso, no sé si era la clase o el curso y tú estabas pintando el weight del sobaco de un personaje, entonces tú no sabías que había mirror skin y estuviste como 7 horas en ese brazo nada más para después hacerlo manualmente en el otro brazo sí, definitivamente yo entré un día en la biblioteca tú, ah, hice este brazo voy a hacer el próximo mañana estuviste toda la tarde haciendo el otro y después al próximo día me dices loco, hay una forma de mirror para los que no saben lo que es rigging o skinning Yachira puedes explicar un poquito sobre eso hace más sentido bueno, es que nadie modela pero hace más sentido primero va el concept después va el modelo después va rigging que básicamente rigging es cuando le ponemos todos los huesos todos los controles para que se vea bien lindo bien nice cuando se anime todo eso técnico es 50-50 porque es técnico y artístico a la misma vez lots of science kind of básicamente los personajes evidentemente se tienen que mover pero para moverse hay que hacer un esqueleto y Yachira se encarga de eso y nadie más quiere hacerlo no nadie nadie más nadie más no, sí llegó la puerta ¿cómo? llegó la puerta ¿verdad René? actually René ríe aunque no lo crean él ríe una puerta y lo puso el pibote y todo el mundo iba él sabe cómo abre la puerta aplauso, aplauso estoy feliz no es para nada no es para nada pero cuando uno ríea una puerta uno cree que puede ríear todo I mean it's true es verdad que sí Luis sabe eso Luis se cree Luis se cree ¿cómo? que Luis sabe Yachira me enseñó a ríear un sombrero una vez Yachira me enseñó a ríear un sombrero Luis aprendió script yo le enseñé a hacer un Windows en Maya so ella dentro de de como que esto es nuestra profesión nosotros llegamos a hacer viajes juntos y estadías juntos ¿te me pueden relatar un poquito de eso? yo no ya él no fue con nosotros sí pero yo creo que nuestro sí Luis nuestro primer viaje juntos por ejemplo la mayoría fue para para CityM ¿verdad? que fue nuestro primer viaje para California y fue una experiencia super cool porque estábamos todos juntos vacilamos juntos aprendimos un montón de cosas nuevas nos quedamos todos juntos bajo el mismo techo ahí fui yo fui mejor de Universal René y yo fui mejor de Universal ah sí un highlight sí dicen 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 las leyendas que Kevin era otra persona le llamamos California Kevin es que hay que darle un poquito un poquito de contexto para que entiendan Kevin era era súper tímido y antes ¿se acuerdan? todavía lo soy pero cuando estoy en otro cuando estoy en otro estado ¿sabes? tú tienes otro Kevin si no muero aunque tu nombre me cae Kevin hay 50 Kevin yo quiero saber cuál es el Kevin de las Vegas un alcohólico un alcohólico un alcohólico un alcohólico Samuel ¿te acuerdas de cómo tú nos conociste a todos nosotros? sí a mí a mí me conoció orando Sammy oró por mí vamos a ver si te acuerdas de hecho de hecho eso es cierto yo conocí a ya él orando orando aquí va yo estaba yo estaba en la yo siempre estaba en la biblioteca siempre estaba en la biblioteca cogiendo tutoriales o aprendiendo algo de After Effects ese era mi hábito yo estoy trabajando un viernes de hecho esto es un viernes porque me acuerdo porque la biblioteca completamente está vacía ya que los viernes la universidad no es que está cerrada normalmente no dan curso y si dan son bien pocos estoy un viernes y al lado mí está una señora y su hijo y su hijo está como que en la computadora y ella está básicamente orando y yo vengo de la de la iglesia adventista y en la iglesia adventista pues oran de una manera específica ustedes tal vez están asociados a como ora por ejemplo un católico o un pentecostal pero entonces como yo he estado toda mi vida en la iglesia adventista pues yo sé como ellos oran entonces ella está orando y yo me estoy volteando y yo como que espérate esto no es como que cualquier tipo de oración cuando ya este dejo que ya termine yo como que como que necesitan ayuda o algo así como que me llamó la atención y ahí viene ya el ah estoy haciendo matrícula aquí no sé cómo hacerlo ya déjame ayudarte un chamaquito no sé nada y sabes que yo creo que antes de eso porque yo me acuerdo que yo tenía que hacer algo de la matrícula en una computadora se puede hacer subir a la biblioteca y yo quería usar la mac pero no sabía cómo prenderla yo estaba yo estaba tocándolo arriba abajo los lados y yo creo que tú fuiste que me enseñaste cómo prenderla pero eso fue como que yo creo que tú me viste a mí tratando de yo no sé hacerle un masaje a la mac y te acercaste a mí para decirme mira así tú lo haces me salvaste la matrícula por lo menos quizás y si no fuera por eso quizás me me quitaba y no terminaba la matrícula si no puedo prender una mac cómo va a animar en 3D yo conocí a Yael también a través de Sammy que lo trajo el grupo de nosotros que estaba trabajando en el proyecto de animación el llego de la nada tú pareciste en mi vida Sammy fue como que el link el link de todo la única persona que yo no me acuerdo como yo conocí fue a Luis Luis yo no me acuerdo tú solo estás ahí en mi vida y ya no la biblioteca la biblioteca full tú y yo campeábamos en la misma esquina es verdad yo tenía un adaptor que la aprendía y se escuchaba en toda la biblioteca pero el abanico estaba todo y Jesús pasaba todas las noches a Cholui y ese jet es verdad a Ren y a Kevin los conocí también gracias a Sammy cuando Sammy vino cuando Sammy vino después de después de las clases y vino como Samuel L. Jackson al final de Avengers el tipo él mandó un equipo para ser el Super Team perdón dios mío ah verdad porque el Super Team el Super Team yo creo que no lo has mencionado que el Super Team era una unión de como 5 equipos diferentes también verdad 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 para el contexto aquí en la competencia que les mencioné nos dividimos mucho de equipo obviamente en ese punto ninguno de nosotros nos conocíamos y fue al exponernos ahí pues decimos ok pues vamos a juntarnos después de esta competencia todo tu equipo y hacer un equipo entero y esa noche una luz brillante en el cielo se prendió y sabíamos que íbamos a ser algo grande y nos terminamos trabajando en el mismo lado también de estudiando juntos a trabajando juntos de todo hicimos de todo juntos íbamos por baños juntos no eso no eso es lo único eso lo hace una vez con Sammy varias veces con Sammy ajá tío mamá a Sammy le gusta el mío no si Sammyle gustó a Sammyle gustó no hay contextos sobre eso a Sammyle encantaba meterte en muchas conferencias a darle discurso yo todavía no todavía no hemos olvidado el de Facebook Snapchat Facebook oh my god iconics sí una cosa es que cuando Cuando tú estabas dando esa conferencia yo no le di play, no se grabó. Eso está aquí en nuestro momento. Voy a tener que dar el contexto aquí. Definitivamente cuando nosotros estábamos aventurando mucho desde CTN y todo eso, al medio con hablar con quien sea. Y hubo una conferencia que, vamos a ser honestos, a todos nosotros nos aburría. Y en que todo el mundo estaba bien aburrido, a mí se me ocurrió, yo debería hablar con el líder de esta conferencia y decir, mira, yo quiero hablar también. Yo llevo, imagínense unas conferencias donde 13 personas están hablando y ellos cada uno tienen sus discursos y qué sé yo qué. Y yo quiero improvisar algo al frente por lo aburrido que estoy y a la misma vez estoy bien motivado. Como que me disculpo, estoy con toda esta gente que ustedes ven aquí, estoy con toda esta gente y me disculpo, ah, venga ahora. Y busco al líder que está manejando toda esta conferencia. Y esto, aquí está el gobierno, aquí está todo el mundo. Y entonces, de hecho estamos en, ¿cómo se llama eso? Sí, Centro de Viagra. Centro de Convenciones. Centro de Convenciones. Exacto, sí. Ok, estábamos en Centro de Convenciones, en uno de esos salones. Entonces, cuando llegó a la persona, este es mi pitch. Mira, yo trabajo en película y animación, me gustaría decir algo al frente. Y cuando dije película y animación, la persona dijo, no sé quién tú eres, pero dale. Eso suena bien. Como que esto es mejor que esto, lo que tenemos. Entonces, perdona a alguna persona si estuvo en esa conferencia. Yo no quise ofender a nada. Este, ofender a lo que acabo de decir ahora mismo. Este. Ya lo hiciste. Ya lo hice. I'm sorry. I'm sorry. Anyhow, espero que nunca se acuerden. Anyways, este, me accedió, y como 13 personas después, finalmente estoy yo, y me voy al frente, y todo esto es improvisado. Y obviamente la primera frase es que yo quería dar, yo quería que se llamara mucho la atención. Si yo empiezo a hablar, las figuras palabras. Facebook. Tumblr. Este. ¿Qué fue que la niña dijo? Snapchat. Snapchat. Dios mío. MySpace porque era viejo. Oswords. Y todo el mundo como que, imagínense, estar 13 conferencias con bien monótono, y de momento entro yo y estoy como que diciendo cosas bien incoherentes. Y entonces cuando ya tengo la atención, cuando ya tengo la atención de todo el mundo, pues ahí voy a lo que quería decir. Y la cara de todas estas personas que ustedes ven aquí, la cara de ellos, cuando ellos me ven yo diciendo todas estas barbaridades, ellos... Oh, Dios mío, era priceless. Sí, estábamos muertos de la risa, no podíamos casi aguantar. Tienes que tener en cuenta que, en un segundo, tú estabas sentado con nosotros, en el siguiente, tú pufas, y estabas en la tarima. Y nadie sabía lo que estaba pasando. La cosa es que, mientras él hablaba, nosotros creamos un chat en Messenger que se llamaba El Networking de Sami. El shock de esta gente fue tanta que Jesús, yo le dije, mira, esto es lo que voy a hacer, lo grabas con el celular, y le doy mi celular. No, de hecho, él me dice, yo lo grabo con mi celular. Y yo, ok, está bien, grabo el celular. Yo voy al frente, y él está a punto de un D-Record, y cuando él me escucha decir esas palabras, él, no sé si era vergüenza por un momento, se quería... Pero él estaba tan en shock, que él no grabó, no presionó el record. Él estuvo aguantando el celular todo el momento que yo estoy al frente, y no grabó nada. Y cuando yo llego, le digo, hey, ¿grabaste? Y él, ah, no. Y yo, ¿qué, qué? Dios mío. Y al día de hoy, no tenemos rastro de lo que pasó ahí, solamente podemos contarlo. Yo sé que sería interesante. Ajá. 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 Parece, sí, quizás, no sé. Pero, it would be interesting, para saber, like, como tú dijiste, ir de persona en persona, pero ir como que de... Que ellos cuenten en el pasado, o sea, antes de Atlántico, porque ahí fue cuando nos conocimos, el presente en Atlántico, y el futuro, donde estamos todos ahora. Right. Y... Ya él, eso se llama presente, no futuro. Seguro. El... El... El punto de partida. Jajaja. Y el punto de ahora. Ok. Jajaja. Ok. Eh... So, ajá. Yo cuando estaba estudiando en, creo que en la... en la Hype, yo me he decidido que yo quería ser ilustrador, así que, porque me encantaba dibujar, yo dibujaba, este, a Ash Ketchum como 50 veces en mi libreta. Jajaja. Y, este, gracias a mis intereses, pues terminé en Atlántico, donde fue que los conocí a todos ustedes. Y, este, ahí fue donde yo decidí que quería ser, primero quería ser diseñador gráfico, pero vi el programa de animación, y ahí me interesé, y terminé, este, graduándome en el bachillerato de animación. Este... Y, gracias a, pues, a reunirme con esta gente linda y hermosa, que está aquí, mua. Eh... Lo... Logramos, pues, tú sabes, por ejemplo, logramos terminar en un... en el único estudio de animación en Puerto Rico, este, en Internando, y, pues, eh, varias oportunidades, eh, que actualmente ahora me han hecho llegar a... ahora mismo estoy en Búfalo, y, este, todavía soy diseñador gráfico, aunque no me gradué, pero, este, también me considero un animador, eh, en desarrollo. A, Luis. Si Luis quiere seguir... Pues, Luis no escucha, so... ¡Gracias, Luis! Este... pues, vamos a seguir. No lo escuché y me quedé esperando. Ah... pues, yo vengo... yo vengo de Guayama, este, donde no teníamos programas de arte aquí en la escuela, so... Choosing arte al final de mi carrera en High School fue un big gamble, eh... porque no sabía en qué me estaba metiendo, pero terminé en Atlantic y esos cinco años me formaron como artista, pensador crítico voluntario porque yo me metiendo y gracias a eso pude conocer un montón de gente como todo el mundo aquí presente actualmente llevo dos años graduado y estoy en proceso de hacer una maestría en The Next Step que me encuentre en relación al arte y trabajo aquí en el estudio de animación en Puerto Rico con a lot of these pretty faces ¿Quién va ahora? Después me sale René Todo comenzó cuando yo estaba en la intermedia que yo estaba en una aplicación de animación llamada PlayNope al 10 y pues I was non-stop animating por ese tiempo, recuerdo que a mí me castigaban si jugaba en semana entonces los viernes era mi desde el viernes comenzaba mi fin de semana y ahí era cuando yo me pasaba animando all weekend sacando todas las idas que habían pasado durante toda la semana con eso en mente pues yo hice research por un tiempo y pues yo quería ir a CalArts y a otras universidades pero cuando descubrí que Atlantic era una opción viable pues me tiré directo para Atlantic y luego de eso pues yo conocí a Samuel y al corillo de forma bien rara por ejemplo con Samuel yo lo conocí en la clase de rigging sin darnos cuenta Dios mío fue bien funny fue bien funny porque viene esta persona que no es parte del grupo es una persona random que estudió conmigo me mandó una foto donde yo estaba en el salón de clase y Samuel está en la esquina sí básicamente te lo voy a dar de otro punto de vista imagínense que tú conozcas a alguien este imagínense una amistad que ustedes tengan ahora entonces este en el futuro ustedes dicen ¿sabes qué? nosotros coincidimos antes antes que nos conociéramos oficialmente entonces este y yo pero como tú sabes eso y como que te enseñan una foto tú te sentabas al lado mío en esta clase y yo ¿qué? que tú te sentabas al lado mío en la clase de verano y como que si no fuera por la foto yo no lo creería de que hubo un verano entero que yo siempre me sentaba al lado de él y cuando finalmente lo conocí ahí fue que hicimos no nos dimos cuenta que era que habíamos cogido una clase ya juntos historia clásica de amor bien brutal pues ahí viene tres meses después estamos en principios de animación que fue la primera versión de esa clase con Yamil y él viene y tira la propuesta de una competencia de animación con festival y pues ahí él viene dice la iniciativa de que hagamos un grupo de cinco personas y pues ya yo tenía un grupito que era con un pana de nosotros y pues viene Samuel y viene se introduce hacia mí y me dice mira estoy montando un equipo y pues yo le digo ah pues mira yo tengo esta persona pues ayudarnos un montón y pues ahí fuimos a buscar más al resto del coreo y después de eso pues participamos ese festival yo pienso que es un punto clave para toda la vida de nosotros porque ahí aprendimos hicimos amistad y todo lo que aprendimos todo lo que sufrimos porque eso fue una odisea bien brutal nos ayudó a prepararnos en el campo laboral bien brutal porque el deadline siempre es algo que siempre va a estar con nosotros y siempre hay que dar nuestra amiga extra y pues de ahí salió todo esto luego de eso yo me gradué en el 2017 yo me gradué un año antes de casi todos ustedes pues un mes antes de María después de eso pues con con toda nuestra fuerza nos fuimos para California para CITIEN ese mismo año yo recuerdo que la primera noche que yo llegué a California cuando cuando entré al cuarto yo nunca prendí la luz porque ya yo estaba tan acostumbrado para estar a la oscura que yo estuve yo estuve casi como tres horas con la luz apagada y yo ahí manejándome por todos lados cuando prendí la luz lloré un poquito porque pues se me había olvidado el feeling pero nada fue una experiencia súper cool conocimos muchas personas yo todavía tengo contacto con muchas de esas personas que conocí en California y les va muy bien he escuchado que hasta una de esas personas está trabajando en el show que fue fue comprado hace poco el de Haspin Hotel uno un pollito de ahí fue contratado que está en ese equipo so estoy súper proud de ese muchacho también después de eso empecé a trabajar en Gladio en el 2017 junto con todos la mayoría de ustedes llegué a trabajar con todos ustedes en el conjunto y todavía sigo ahí a la misma vez también pues doy clases de arte los sábados mi logica de dar clase es qué es lo que a mí me hubiese gustado tener cuando fuera chista que fuera como una clase y pues lo estoy implementando ahí ahora y ya by the way quiero contar algo de María so de alguna manera que que René contó que nosotros seguíamos haciendo animación y hacíamos viajes durante María y tienes que poner en perspectiva que nosotros tenemos que trabajar en computadora y en María no solamente se te va la electricidad no hay señal no hay servicio de teléfono no hay manera de poder colaborar y no puedes salir de tu casa y aún así nosotros nos habituamos y de hecho seguíamos trabajando en nuestros proyectos porque realmente queríamos seguir compitiendo en competencias de afuera de animación etcétera etcétera una de las cosas que yo creo que tengo fotografiado es que yo quería este trabajar un domingo entero en photoshop para algo que yo quería entregar y yo cogí literalmente la batería de mi carro con un convertidor a un multi plug para conectar mi computadora este para poder trabajar en esa odisea ok el próximo es Jesús dímelo cantando baby bueno pues yo vengo de Yabucoa ahí fue donde me crié y desde pequeño siempre tuve pues este interés en aprender a dibujar o seguir implementando lo que era el arte me gustaba mucho ya cuando estuve en high school pues decidí irme por lo que era el arte no estaba tan decidido que era exactamente pero sabía que quería que fuera de arte algo sobre arte y ahí fue que conseguí o como René mencionó también tenía planeado como que buscar universidades afuera pero cuando descubrí que Atlantic también podía pues darme lo que yo estaba buscando pues me fui con él qué les puedo decir en Atlantic pues practico un montón de cosas desde dibujo hasta 3D animación de todo y pues hasta ahora lo más que siempre me ha gustado pues lo que soy bueno es dibujando y haciendo 3D modeling ¿por qué? él es el sarcástico en nuestro mundo qué va entonces luego de eso conocí a toda esta bella gente que tienen aquí y comenzamos lo que fue pues el Animation Super Team eso nos ayudó a crecer mucho como personas en cuestión de nuestras habilidades nuestras personalidades o sea crecimos de todas las maneras posibles como amistades y como amigos luego de eso casi todos entramos a trabajar en Gladium que es el único estudio que hay aquí de animación en Puerto Rico y después de eso muchos hemos partido a diferentes lados yo ahora mismo me encuentro pues en Atlantic nuevamente dando clases soy profesor y me encuentro dando clases de todo un poquito estoy dando pues modeling estoy dando ring estoy dando concept art estoy dando todo un poco y ha sido una experiencia buena a pesar de que dije siempre que no nos iba a ser profesor pero pues mírame ahora y pues ha sido una experiencia que me ha ayudado a crecer como persona y me ha gustado mucho y al profesor Lebron Mr. Jesus ¿cómo te dicen en el salón? ¿cómo te dicen en el salón? ¿te dejan respetar? me dicen profe o Lebron ¿te piden la bendición? no ni uno me ha pedido me ha hecho un chiste de eso ¿quiénes son esta gente? qué pena que yo no que yo no soy estudiante tuve uno que me dijo brother y no ha vuelto a decirme brother amenazado ¿malo o bueno? malo pero ¿pero por qué no te dice profesor? ok vamos a aclarar algo René es el de los chistes mongos sí los dad jokes son de René literal el padre de eso sí este el próximo es Kevin ¿yo? sí vas tú ponte el maquillaje ya es muy tarde no tienes que a sí mismo ah esto no tiene filtro bueno pues este como ya habían mencionado todo empezó en el en la semana de animación que fue el festival grande el primer festival honestamente de 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 hasta hasta ese año hasta ese año entonces ahí fue donde todos nos todos nos nos encontramos después de eso fue que nos empezamos a conocer más y más porque empezamos a formar el equipo de de superteam desde 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 ahí en adelante hemos estado en el forefront de 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 animación por decirlo la mitad del grupo está en Gladius y la otra mitad está en Atlantic yo estuve ya estaba trabajando en el lead creating de Atlantic este por los años estuve trabajando ahí con Luis y Paula este Luis ahora mismo está en Gladius y ahora no se nos unió otra persona que pinta entonces también sí este bueno yo soy de Burabo este desde chiquito siempre he querido siempre me ha fascinado el mundo de de animación no sabía nada de magia hasta que entré a Atlantic por decir pero antes de eso lo que iba a hacer antes era computación porque en high school se me había ido las ganas ya de seguir en el mundo de arte porque me desmotivó bien brutal y era porque estaba en un programa se llamaba arte comerciales que otro nombre para diseño gráfico pero más aburrido porque es más este para 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 printear no es como que digital ni nada de eso cuando me gradué este no sabía dónde ir y gracias a mi madre que la que me dijo mira esto es lo que siempre has querido ir llegar hasta esta universidad que es Atlantic y este entré y a través de los años como que honestamente como en el segundo año o tercero fue que de verdad sentí que estaba me sentía parte que estaba del mundo de lo que quería ser bien ok el próximo es no 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 el próximo es Víctor porque no ha hablado casi nada ok espérate vamos a corregir eso él no ha quitado el botón de mute prende que Víctor Víctor es el alma de la fiesta dale Víctor hello ¿me escuchan ahora? ahora ahí ok lo he escuchado también ahora hey pues soy Víctor Víctor soy de Guaynabo pero I guess que también de San Juan que me mudé pues yo le voy no sé si estoy súper sincero de cómo yo llegué a Atlantic porque yo le voy a dar un poco de ansiedad yo más o menos no sabía mucho de qué iba a hacer so llegué a Atlantic y me dieron la orientación y yo dije me enseñaron el papel y yo dije ese y me gustaba so este yo pues la cosa conmigo yo soy un poquito diferente de todos los demás porque yo en verdad no soy animador yo en verdad honestamente yo más o menos soy parte de este grupo porque estaba alrededor mientras que yo se reunía en una esquina como si en una esquina like observando hola maestros como están aquí está el cafecito yo soy programador so I guess que funciona está en el en el proceso de animación lo que pasa es que sería el último proceso y sería un proceso completamente y el primero porque más ya como llegamos a a este programa bueno así ya como estamos haciendo esta videollamada sin programadores tú eres la razón por la que estamos aquí por la que hemos llegado al punto donde estamos ahora mismo en un Zoom chat ¿qué vino primero? Zoom ¿qué vino primero? la gallina la gallina el programador llegó primero el huevo el programador programó la gallina paquetizar el huevo la simulación Elon Musk ¿viste donde tú trabajas? ah pues ahí voy so en este proceso de estar alrededor y toda esta maravillosa gente recibir oportunidades pues un día este resulta están buscando gente para trabajar en Gladio y no tenían mucha gente que le estuviera aplicando programación y pues me dicen deberías de aplicar y yo pero me la están buscando programadores o yo pienso que son solamente animadores y tuve que literalmente ir hacia este tuve que literalmente ir básicamente al jefe y decirle ¿ustedes programan? y el ¿sí? oh my god wow orgánico que fue después llegué ahí programaban en un lenguaje de programación completamente diferente del que yo estuve practicando cuatro años usaban un programa diferente gracias a mi grandioso supervisor que me me dio un crash course de dos semanas logré ajustarme y aprender ese lenguaje en dos semanas y pues aparentemente les caí bien porque no me han votado así como casi tres años yo creo es que no se han dado cuenta que el internado original se acabó yo creo que no se dieron cuenta un día van a entrar y van a mirar el palo izquierdo y van a decir ¿qué estás haciendo aquí? y por alguna razón no se han dado cuenta que todavía siguen depositados de un cheque todavía está en el pero se sigue llegando porque fue me voy a poner en mute estoy siguiendo en mute ok la última que me acabo de dar cuenta que me acabo de dar de cuenta que yo nunca me introduje como que con mi nombre yo solamente fui directamente como que así trabajo en el ancho sale ahí sale en el sale con un 3 pero no van a decir que 3 van a decir que 3 van a decir que 3 quería hablarle algo rápido todo el mundo aquí espérate que quiere decir algo ah es que Sammy han estado hablando de cómo conocieron a Sammy y conocí a Sammy de una manera bastante peculiar y tiene que ver con las convenciones que Sammy es bien bueno de una manera alguna manera otra se supone Sammy encontró esta convención de mejorarse profesionalmente y yo sustituir a una persona que se suponía que fuera y pues para hacerte el cuento largo corto Sammy nos metió en una convención donde nos estaban de reclutar para lo que se llama un pyramid scheme en Estados Unidos que vive I was there I remember fui chavado por uno de los tipos de Shark Tank si yo estuve ahí who shall not be named copyright issues no shall not be named pero fue bien fue bien especial y casi caigo al final el tipo fue donde empezó a hacer preguntas y me tuvieran que hablar porque yo me dejó por lo que sea pero después fuimos a comer a Taco también ese mismo día conocí a Jesús y a Yael en serio así fue yo era el que estaba guiando todos estaban en mi carro ah ya 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 se fue olvidar de Jesús guiando ya ese fue el tipo que ustedes vieron que ustedes estaban en Wendy el tipo ese que les dio la telegera no no esto fue otra otra de la gira es que hay tantos hay tantos aspectos hay muchos que pensamos espérate espérate ese fue tan random pero lo que René menciona lo que René menciona es que un día estábamos en Wendy y a mí me ofrecieron una persona solamente por abrirle la puerta de una manera bien polite me ofreció trabajo en un banco solamente Sammy no le pagaste no le pagaste a ese tipo Sammy yo sé para impresionar a ustedes no fue planteado no fue planteado eso no yo quiero admito es Chance pero también es Sammy o sea anything is possible Sammy Dios mío by the way yo quiero decir como yo supe de asistencia de Victor es cierto que nos conocimos ahí pero la existencia tuya fue también fue algo raro las existencias de Victor exacto ahí está tú sabes lo que me ibas a decir Victor tenía un clon Victor tenía un clon o alguien tenía un clon de Victor no sabemos quién salió primero pero yo es más yo iba a decir que yo he visto antes de la convención yo he visto a Victor por ahí no no la forma la forma la forma en que Sammy conoció a Victor si es random porque él fue donde la otra persona y le dijo mira a Victor aquí voy aquí voy ok so ya ustedes vieron físicamente cómo va a ser Victor ¿verdad? imagínense que hay una persona también parecida como que no son súper parecidas pero tienen pelo rizo y en ese momento el volumen era bastante parecido entonces yo estoy en un segundo piso y me encuentro con esa segunda persona que no es Victor y yo digo hey vas a ir para de hecho era eso vas para ir vas para la convención ¿verdad? y la persona está bien confundida y me dice sí, sí voy a ir a pues tal estaremos abajo entonces la persona se va para el baño y yo voy abajo y me estoy reuniendo con Paula con Jesús y de momento veo a Victor ahí otra vez y yo estoy tan confundido yo espérate tú estabas en el segundo piso yo acabo de bajar solamente hay una manera de bajar que es por la escalera ¿cómo rayos tú estás aquí más adelante que yo? yo no me he desviado soy youtuber a mí me pasó lo mismo yo estuve como que yo estaba bien confundido en multiverso o algo así como que este un clon yo estaba en otro mundo y de momento ahí finalmente yo pregunto mira este a quien yo hablé allá arriba ¿no era Victor? y le pregunto creo que le pregunté a Victor y digo no dude ese era otra persona y yo oh wow y de momento ahí me di cuenta que habían dos Victor no solamente hay un Victor hay una imitación hay dos hay dos él es cool también el clon no hay clon bueno anyway la última persona pero vamos a introducir la última persona pero la última porque es la más importante es el Atlas de los animadores la que sostiene sostiene nuestro mundo la que los pone en fila levántate dios tu nombre y un tanto por Dios gracias pues yo soy Datillo entonces siempre me gusta el arte pero no sabía qué aspecto del arte porque no me fascina dibujar como tal pero como Atlantí era la única universidad de arte que había aquí pues decidí ir para esa entonces creo que no fue hasta mi tercer año no mi segundo año que fue que descubrí y pues es algo que es técnico y es artístico y pues me llamó mucho la atención y entonces llegué me encanta el dicho que aprendimos en este grupo que es fake it till you make it porque llegó la oportunidad de que estaban buscando empleados para el estudio de animación y entonces este yo entré sin saber nada de rigging pero gracias a mi al gran ex supervisor del estudio José Espinoza pues él me enseñó a mí junto a otra persona más este y gracias a él pues he podido llegar súper lejos en lo que es rigging hoy en día y pues me ha ayudado un montón en eso y ahí es donde estoy ahora no es por nada pero el nivel de rigging de de Ashira es bien avanzado de cero a cien uff no le enseñé al profesor de adelante es funny porque Ashira tenía como que la inspiración y él como que esto es lo que quiero hacer pero como que no había en las herramientas como José Espinoza y ella compraba libros buscaba tutoriales y José Espinoza fue acosaba a Dani preguntarle mira pero como yo hago esto pero que es esto pero fíjate sí para ser honesto rigging no es algo que tú puedes aprender de muchos sources tienes que tener como que una guía buena que te lleve porque si empiezas a aprender todo como que de diferentes lados no va a aprender nada y te va a volver loco sí porque es bien técnico a cierto punto hay muchos procesos muchos pasos y ya jerarquía eso es un acuerdo eso es un acuerdo de la clase Dios mío mira hablando claro a mí me tomó un año y medio buscar los sources que es lo que estoy usando ahora para aprender en top deck para reivindicar la puerta 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 claro me tomó dos años para descubrir esta puerta es un plano bueno Sammy si tú quieres también hablar de de tu pasado presente ¿verdad? el futuro habla del futuro también ¿qué me va a pasar? no ya aquí finalizando ahora mismo estamos todo en una pandemia y lo irónico es que a nosotros cada uno de nosotros hemos tenido un episodio donde se nos ha dicho que el arte aquí en Puerto Rico eso es para morirse de hambre y la vida es bastante graciosa y puede ser un poquito puede sonar un poquito maligno de mi parte porque realmente la cosa es bien severa pero ahora mismo animación es de las pocas cosas que todavía sigue en pie porque podemos trabajar de nuestras casas somos parte de una ola y una ventaja que nosotros no veíamos venir cuando nosotros empezamos a estudiar por ejemplo yo empecé a estudiar en el 2015 y de hecho mi expectativa de que me iba a ir bien era bien poca por eso y yo creo que a todo el mundo que está aquí le pasó lo mismo tenían bien pocas expectativas que no iba a ir bien se toma valentía o tal vez algo al azar como Víctor como que lo que chance para pull this off y hoy día vivimos de eso y ahora mismo se ve bien prometedor que vamos a seguir en la industria va a haber mucha demanda ¿sabes? desde Netflix desde Disney tratando de tirar series por los próximos años así que da la casualidad que por estar en estos medios hay algo prometedor definitivamente nos van a ver a nosotros crecer aquí en Puerto Rico es cool porque como somos de los pocos pues va a ser cierto vamos a resaltar pero que esto sea como una como una puerta a que mucha gente se se anime a ver caro you stole that one from René si la robé a René no la iba a decir no la iba a decir y dije la voy a decirla por René eso es algo que René diría le hice a propósito espero que mucha gente se anime a que esto es viable obviamente nos queda mucho por este recorrer a que sea algo súper sustentable porque ahora mismo este tener una compañía de animación sigue siendo una inversión un riesgo y whatever pero por las demandas estamos como que bastante esperanzados que algo va a pasar así que esto va a estar bien cool con esto los dejo este gracias guys por estar en este episodio de hecho la razón la razón que me vino a este o me inspiré a invitar a esta gente es que pues mañana cumplo año de hecho soy la persona soy el de más de edad aquí 33 dios mío son mentiras mentiras yo no sé contar tú no me puedes preguntar cuánto es el viejo como que tú hables si yo tengo cuarentena mira ya ya viste está ready we all age 10 years 10 years per año que estuvimos en atlantic no yo digo en la cuarentena esto parece 10 años ya yo y yashira somos más joven yo estaba dando un baby yo creo que yo siento el tercero un baby nosotros tenemos un 20 yo le hice el second of this obligado tengo 12 ok se nota si te creo ah 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 mira yo estaba hablando con Siri hoy mismo yo no me he cerrado papi vamos a cerrar vamos a cerrar como comenzamos con una oración y nada este nos seguirán viendo o por lo menos me seguirán viendo a mí y hopefully vamos a tener más dinámica donde envolvamos más artistas como estas personas así que se me cuidan yo vuelvo en el próximo capítulo espérenme yo voy a quitarle el canal a Sammy se va a llamar Jesús y Sammy es Jesús taking over el YouTube channel de Sammy de Sammy electropoodle obligado o sea acuérdate like comment and subscribe para hacer un canal donde vamos a hacer cosas bien extreme Sammy va a estar brincando del bungee road mientras yo animo el próximo video es de 5 horas y es Jesús explicando el lore de Final Fantasy 13 nada más el 13 yo expliqué el 13 de Final Fantasy 13 Gracias.